Hoy estaremos presentando los componentes de una PC Gamer para jugar todos los videojuegos en 2021 y lo que viene del 2022 Obviamente esta computadora también está pensada para poder ser actualizada durante el transcurso del tiempo Ya que no estaremos utilizando una GPU dedicada para esto, ya que ahorita como sabemos están super carísimas Están como al cuartufle de su precio real Para empezar esta computadora le puse más bien un Ryzen 7 5700G Que más que nada este es un capricho mío por tener demasiada potencia en núcleos que a lo mejor no vaya a usar Por lo cual si ustedes quieren armar su primera PC Gamer y tienen el presupuesto más acortado les recomendaría un Ryzen 5 5600G Ya que este daría pues más o menos el mismo rendimiento en los juegos y yo estoy buscando no sé otra cosa Fue mi capricho si banda no me critiquen por favor, no me critiquen, sí, siguiente componente En el siguiente componente decidí esta placa madre TUF Gaming B450 Plus 2 Ya que no es una tarjeta madre económica o de entrada Pero esta lo que me convenció es de que tiene todas las utilidades y facilidades para seguir actualizando esta vaina Sé que es un poco ya viejita pero créanme que al decirles que esta es una placa madre calidad precio Y por cierto es Mini ATX el cual tiene un poquito de RGB no tanto y te soporta varias cosas Al menos yo que la pedí desde el Amazon ya venía actualizada para la serie 5000 de Ryzen Y tiene todas las conectividades ahorita las veremos También a mi hermosa computadora le estaremos poniendo dos memorias en dual channel de 8 GB ¿Por qué nada más estoy presentando una? Porque la otra me llega después mano La otra me llega después y esas vainas se acabaron en el Black Friday como pan caliente Le estaremos poniendo una hermosísima y exquisita fuente de poder de 500 watts Certificada en bronce Yo y esta me costó un poquito más cariño ya sé que hay más económicas Pero la verdad ninguna otra te va a dar la misma seguridad de que no se van a quemar tus componentes Si es que no tiene una certificación al menos el mío tiene bronce Por lo cual ya puedo ir a decirles que la garantía que mi computadora irá a reclamar Estaremos utilizando un hermosísimo HDD de 1 TB Y ahorita estoy utilizando uno de 256 GB Porque me lo encuentro por ahí Pero también después me llega el de 1 TB También ese se va a tardar un poquito en llegar Y aparte porque lo perdí, lo pedí después ¿No? ¿Y por qué no estaremos utilizando otro tipo de almacenamiento? Porque amigo mío es cariñoso Los SSD están caros Están más cariñosos Lo que cuesta un HDD de 1 TB Cuesta un SSD de 500 GB Así que no mano yo lo voy a estar utilizado para jugar Y hasta para hacer videos O sea que sí necesito bastante almacenamiento Pero si tú nada más lo vas a necesitar para jugar Yo te recomiendo que te compres el SSD de 500 GB ¿Sí? No vas a utilizar tantos GB como yo en cuanto a hacer contenido ¿Ok? También estaremos utilizando este hermoso gabinete Que no me acuerdo cómo se va Lo dejaré aquí en la descripción de todos los componentes Que es... Este lo agarré en oferta banda Me costó alrededor de 55 dólares Y tiene de todo Aquí en el link en la descripción Realmente cuesta como 750 dólares O sea, sí, sí No, 750 no 75 dólares O sea, sí lo agarré en exquisita promoción Y está súper cool Porque hasta venía con un ventilador incluido, vato Estoy enseñando mi computadora ya montada Porque sí, sí intenté grabar el procedimiento Como la monté y todo Pero de verdad no quisieran ver 4 horas de sufrimiento del Comodo 3000 Intentando hacer su primera PC Gamer Así que mejor les paso ya los resultados Y cómo me quedó De cómo se ve por adentro Cómo se ve por afuera Y de toda la onda Ahí se ve que estamos utilizando para este Ryzen El disipador que viene en la caja del procesador Pero sí es recomendable utilizar otro Ya que ese no es muy bueno, ¿verdad? Pero ahorita que estamos economizando precios Pues nos quedamos con este, ¿no? Y aparte que, pues, meh Está chido, está chido, mano Así de esta manera fue quedando Nuestra hermosa PC Gamer Hicimos una buena gestión de cables Pero ave María purísima En la parte de atrás Hicimos un descacadero, vato Un descacadero Por lo que estarán viendo Hasta el gabinete Tienen la facilidad de poder quitar la parte de atrás Fácilmente Nada más vienen unos tornillitos Que tú puedes quitar con la manita Bien facilito Y miren, ahí está todo Y si se bajan en la parte de hasta abajo Ave María purísima Ave María purísima Ahí están todos los cablecitos La parte de atrás del procesador Y ahí están esos cabezotes a la vez También les estaré enseñando En las partes del gabinete Que está muy bonito Este es un cristal templado El cual soporta bastantes gomples Rayaduras Y todas las ondas Ya déjenme decirles Que para que haya aguantado conmigo Bastante tiempo No le he quitado el plástico por ello Porque todavía la voy a seguir moviendo Bastantes cosas Entonces pues no Ahí ya está el encendido Y se ve el poquito RGB Que les comentaba Y miren Amigos míos El encendido Que si me hizo caso La vaina es Bueno pero pues al final Ustedes me estarán preguntando ¿En cuánto te salió todo esto? Mi buen Comodo 3000 Y pues este Se los contestaré En otro video Que estaré subiendo Esta semanita Así que activen Esa campaña De notificaciones Para que les ayude A hacer un presupuesto De una PC Gamer Económica Calidad Precios Y amigos O sea buena Bonita y barata Y aparte porque Les voy a dar recomendaciones Para saber Comprar En periodo de tiempo Para que les hagan Las promociones Más chipoclodas Así que Conclusiones Con mi PC Gamer La verdad Es que la he estado utilizando Y los renderizados Que ha hecho Con los videos Vato Se tarda Nada Vato Vato No 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 Yo venía De una computadora Que tenía Un atlón Vato Se tardaba Dos horas En renderizarme Un video De diez minutos Ahora con este Procedador En cinco minutos Tengo Ese mismo procedimiento O sea Estoy enamorado De mi PC Gamer Sinceramente A pesar de que No tenga los mejores Componentes Como en el Amacenamiento O en la RAM De verdad que Me está dando Un muy buen Resultado Y no se arrepentirán Y como dije Anteriormente Ustedes no necesitan Ponerle un Ryzen 7 5700G Le pueden poner Un Ryzen 5 Y tendrán Más que suficiente Para sus necesidades De gamer ¿No? Y bueno Hasta acá Vamos a dejar el video Esta es mi primera PC Gamer Si prendió Si hizo todo Ya le instalé El Windows Y si quieren pruebas Y todo eso Dejenlo aquí En los comentarios Así que no habéis He dicho esto Tengan like Compartan Suscríbanse Si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau